Este bloque en Colombia, con una historia que ha generado gran indignación en todo el país y creo que también nosotros nos indindamos con este caso. Es una mujer que le pagó el equivalente a unos 220 mil pesos dominicanos a un hombre para que se robara el bebé de una humilde mujer que estaba embarazada. El sujeto la mató para quedarse con el niño. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Julián Ríos nos amplía sobre esta tragedia. Esta mujer que camina al lado de un hombre que va en una motocicleta es Yadir Alexandra Yepes, quien lleva en sus brazos a un recién nacido que, según las investigaciones, habría robado del vientre de una mujer embarazada. Según los investigadores, todo ocurrió en la madrugada del pasado 9 de abril en Soacha, cerca a Bogotá. Al parecer, de acuerdo a las pesquisas, la mujer habría pagado 15 millones de pesos para conseguir un bebé. La víctima fue una mujer habitante de calle que tenía 37 semanas de embarazo, a quien abordaron desde días antes. Al parecer, supuestas ayudas de quererla, de quererla ayudar en su embarazo, se ganaron la confianza de esta habitante de calle. Este rompecabezas fue armado en menos de siete días por agentes de homicidios que conocieron el caso de una mujer que apareció muerta en zona rural de Soacha, con señales de haber sido sometida a una improvisada cesárea para extraerle a su bebé. A raíz de esto, se adelantan unas diligencias de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios como videos, declaraciones, entrevistas de testigos, interrogatorios y análisis científico de prendas. La mujer encontrada muerta terminó siendo la mujer habitante de calle. Y desde ese momento empezó una investigación que se completó con el llamado desde un centro hospitalario cuando médicos y enfermeras vieron llegar a la mujer con el bebé para una revisión. Pero la encontraron demasiado nerviosa y sospecharon de ella, por lo que llamaron a la policía. Una vez en el lugar, los uniformados hablan con ella y confiesan que lo hizo porque había perdido un bebé. La autora intelectual de estos hechos, estamos hablando de la ciudadana Alexandra Yepes, que ya aceptó cargos y está a disposición de las autoridades judiciales. El bebé está bajo cuidado del bienestar familiar, mientras la mujer fue dejada a órdenes de las autoridades que revelaron que tiene antecedentes penales y que se encontraba en detención domiciliaria. Y ahora nos vamos hasta Bolivia, donde este cachorrito se ha ganado el corazón de todos. Su instinto de protección lo convirtió en todo un héroe tras salvarle la vida a su dueña, que estaba a punto de ser agredida con un cuchillo por su expareja. El perro recibió las puñaladas y ahora se encuentra en recuperación. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos amplían esta hermosa información. Él es Jackson, un perro que evitó una agresión física contra su dueña en Oruro. En el momento en que el agresor atacó a su expareja, Jackson saltó para evitar agresiones físicas. Salió en su defensa, luchó contra el hombre y quedó gravemente herido. Él hubiese llegado en estado de ebriedad reclamándole, insultándole y botándole de la casa. Es en ese aspecto de que los hijos también salen en defensa de la mamá para que pueda parar ese tipo de agresiones. Pero este ingresa a su cuarto, saca un cuchillo y en el intento de asestar puñaladas a la señora es que es interferido este acto por el perrito de la casa. Y es él el que recibe las cuchilladas. El sujeto apuñaló dos veces al CAN en su cráneo y en el pecho. Mientras tanto, la mujer logró salir de la casa y pedir ayuda a sus vecinos, que llamaron a la policía y lograron detener al agresor. Cuando hemos podido ver, estaba sangrando y tenía, por ejemplo, laceraciones por la parte frontal, por la parte pectoral. En el momento ya había coágulos, tipo cosas de sangración. Y posteriormente se ha hecho la dimensación inmediatamente. Son los analgésicos, las vitaminas, todo aquello para paralizarlo, porque tampoco correspondía a la intervención inmediatamente. Se tenía que preparar. Por eso, una vez preparada el día de ayer, lunes, ha ingresado al tema de la cirugía. La víctima habló de Jackson. Asegura que es un perro muy leal y le agradece haberle salvado la vida. Es mi perro, es lo más lindo que tengo, la verdad. Mi hijo lo ha adoptado a ese pesito de San Isidro. No es de raza, es un perro criollito. Es lindo mi perro, siempre. Por mi perro es donde yo no me voy a trabajar ni lejos. Totalmente mi perro. Mi perro ha dado su vida por mí. Y es un miembro de la familia para mí, mi perro. Jackson es un perro adoptado que terminó por convertirse en el salvador de una mujer de 52 años que estaba a punto de ser agredida por su expareja. Están viendo en sus pantallas nuestro periódico digital, el más completo. Toda la información que transmitimos en nuestras emisiones están contenidas de manera íntegra, ampliada. En nuestro portal Acceda es www.noticiassn.com. Y por supuesto que si usted no está frente a un televisor y desea vernos en vivo y online, hágalo a través de nuestro canal de YouTube, noticiassn.com. Acceda, suscríbase y por supuesto, active las notificaciones. En República Dominicana hay una deuda histórica con los organismos de emergencia, a los que exigimos salvar vidas sin dotarlos de recursos. Una práctica que devela nuestro nivel de subdesarrollo. Víctor Bautista comenta este tema en dos minutos. Adelante Víctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos. Qué difícil es persuadir a las autoridades del gobierno de este terruño tropical de la importancia de contar con organismos de emergencia bien respaldados. Aquí tenemos el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, cuya gran finalidad es salvar vidas que es lo más preciado sobre esta tierra. El COE, bajo la dirección de un héroe, Juan Manuel Méndez, vence a su propia condición de mendigo, casi de indigente, para cumplir la misión asignada. Me conmovió una entrevista del colega Omar Santana de Diario Libre al general retirado. Búsquenla y leanla. Juan Manuel Méndez confiesa que ha logrado contar en el COE con un espacio más o menos digno gracias a sus propios aportes, a la ayuda de amigos y a la solidaridad de instituciones financieras como el Banco Popular y el Banco VHD León. Aquí pensamos que el COE solo es funcional en festividades como Semana Santa, fines de semana largos, y siempre tenemos la expectativa de que evite tragedias, que evite lutos. Pero nunca pensamos que trabaja con las manos, arañando bajo un gran sacrificio y que lo hace por amor al servicio. Tanto dinero que dilapidamos como Estado, tantos corruptos haciendo negocios con las arcas públicas, tantos delincuentes de cuello blanco creando patrimonio privado con el erario. Señores, y no hay forma de equipar decentemente con tecnología, equipos, logística, personal capacitado al centro de operaciones de emergencia. Hablo desde la indignación y tengo que decir que lamento mucho que desde el Estado emane un desprecio tan rotundo por la vida de la gente. ¡Qué vergüenza! Buenas noches. ¿Qué opinas sobre las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en Conani y la empresa de generación hidroeléctrica? Esta fue la pregunta de Twitter la noche de hoy. Momento de conocer sus comentarios. Iniciamos de inmediato con Ulises Miguel Cornelio. Él es fijo opinando y dice, pienso que ya nada debe sorprendernos de este gobierno de Danilo. Solo esperemos que se haga justicia. Y si se descubre que son culpables, pues que sean condenados con respecto al culpo. La verdad es que esos tentáculos eran sumamente largos. Dice el Domingo Morillo se une a la conversación opinando. Todos esos actos de corrupción deben ser sometidos a la justicia y confiscarle todo el dinero y las propiedades. Que sepan todos los políticos que ya este pueblo no va a aceptar que se roben el dinero del pueblo sin consecuencias. Julia Custodio escribe, buenas noches. Esas investigaciones, auditorías y allanamientos deben hacerlas a todas las instituciones públicas que hallarán más anomalías. Pues los funcionarios puestos en esas instituciones creen que llegaron a un botín y van a hacerse millonarios. Hay más comentarios en torno al tema. Acceda a ellos con el hashtag OpineseGene. Gracias por haberlos compartido. En Historia Dominicana en Gráficas la historia del expresidente de la República Héctor García Godoy.